Empieza un nuevo día en el peor instituto del mundo Pero para... Pero por favor, déjame tranquilo, de verdad Ya voy a la clase, ya voy Qué prisa tienen, eh Y chicos, como no podía ser de otra manera Hoy iremos a clase Intentaremos aprobar todas las asignaturas que nos pongan por delante La primera empieza con arte Ya sabéis que el arte y yo tenemos algo en común Y es que esta profesora está... Estoy enamorado, perdón Ella no, ella no me quiere No, nos vamos a engañar Pero hay que aprobar Porque en el anterior episodio suspendimos arte Y la verdad que me sentí bastante triste por mi profesora Así que hoy trataremos de aprobarlo Cuidado, vale La mano, la mano, la mano, la mano, la mano Buenísima Lo que pasa es que voy más lento No pasa nada Giramos aquí Me la estoy jugando mucho Buenísima Corto aquí Subo Ojo, cuidado con esto Buenísima Buenísima Profesora Claro, es que No la puedo besar si no tengo flores Tú no quedas muy pequeña A ver No, no puedo No puedo, de verdad ¿Y si robo? No, que viene un profesor A ver, voy a robar esta taquilla A ver si hay aquí flores Giro de derecha Giro de izquierda Ojo que viene Giro de derecha La tengo Ya está, ya está, ya está Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo Manzana Bueno, una manzana Algo es algo Podría haber sido otra cosa Podría haber sido peor Ay, tenía que ir hoy A hablar con la cocinera ¿No? O algo así A ver Compras de última hora Espérate ¿Esto ya me manda a la ciudad? No creo, ¿no? O sí Hostia, fumando Encima de la comida Oh No pienso comer en este Hostia, tío Esto es increíble Hostia, como le explote un grano De esos que tiene en la cara Ah ¿Una fraga? ¿También le tengo que comprar? Joder, de verdad, tío Hostia Vaya tía asquerosa, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Coge la bici! ¡Oh! Esto va a estar muy guapo ¡Oh, qué guapo! No me lo puedo creer de verdad Vamos a salir ya al pueblo Sí, hombre Chicos, que me voy al pueblo ¿Os traigo algo? ¿Os traigo un par de mantecados? ¿Eh? ¿Te traigo un mantecado? Venga, me voy Cuidado, cuidado Que no nos pillara aquí el profesor Vale Espero, espero, espero Espero, espero, espero Estoy Vámonos ¡Hasta luego! ¡Dios! Las puertas Del instituto Se me han abierto ¡Oh! No me lo puedo creer Recoge las cosas de nada Bueno, 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 bueno ¡Oh! Esto es increíble Chicos, este juego es una maravilla Este juego es una obra de arte De verdad Rockstar Bully 2 ya, ¿eh? Hay policía, ¿no? Vale, para, 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 para Tomar por culo ¿Esto es lo primero que tenemos que coger o qué? A ver ¡Ah, no, no! Me he metido aquí porque quiero, ¿no? Esto es para comprarse una bici No, 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 no De momento no De momento soy pobre Tengo 65 eurillos Soy bastante pobre Vale ¡Ojo! Que pique, que pique Me vas a atropellar, hombre Despacito ¿Cómo se frenaba? Ah, sí Al cuadrado Vale, lo tenemos ¿Y aquí qué recogemos? Esto es la carne, ¿no? La carne, la carne Lo tenemos Carne deliciosa Me la llevo Recoge lo que queda Vale, esto lo voy a recoger Andando Oh, qué bueno Y luego vamos a poder venir nosotros aquí, ¿eh? Hacernos un cortecito de pelo A ver Alto liso Acapas Militar Madre mía César Afeitado Corto Ah, vale Yo lo tengo corto No, no, ya está Ya está cortito, cortito Bien cortito Así me gusta rasuradito ¡Nos vamos! Me llevo la cuchilla para el bigote de la profesora Y me queda Me llevo la bici también Uy, espérate Me llega algo aquí No será una Una gobilla, ¿no? Ah, no, son huevos Bueno, los huevos siempre vienen bien Los huevos siempre vienen De locos Vale, me subo Y nos vamos a por las bragas Mira, que yo le cuente hoy a A, a, a A mi amigo Que no tengo amigos en este colegio Pero que yo le cuente a alguien Que he venido a por unas bragas Para la cocinera No, no sé qué van a pensar de mí, la verdad A ver las bragas Ah, que las traen tapadas, ¿no? Sí Bolsa de la colada Qué asco, de verdad Qué asco me da esta profesora Esta cocinera, perdón Vale Me monto la bici Y ya que volvemos, ¿no? Absentismo Pero si le estoy con... ¡Ojo! ¡Una moto! Yo quiero una moto, ¿eh? Yo creo que se podían utilizar motos Y creo que hay que volver aquí, ¿no? O a ver que mire un momento el mapa Es gigante el mapa, en verdad, ¿eh? Vale Vamos a la profesora Le llevo sus bragas Y... A clase Lleva las cosas a Etna Ya, ya Pero como me vea un profesor Me va a decir que dónde voy Vale, voy a aparcar la bici Bien aparcada Aparcada A tomar por culo, Etna Luego la recoges tú Me tienes a mí aquí Para arriba y para abajo Recogiendo bragas Cuchilla para fitarte el bigote Ese que tienes Madre mía, de verdad, ¿eh? Ay, 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 ay Qué asco de profesora esta Vale Pues le entregamos las cosas Y nos vamos a la siguiente clase Que ojalá sea la de inglés Porque yo de verdad Necesito aprobar el inglés Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco con el inglés ¡Aquí tienes Etna! Caducada Madre de Dios No me lo puedo creer Esto de verdad Esto de verdad ¡Lo has conseguido! ¡15 euros! ¡Vamos! Etna, de momento Es la que más me ha pagado, ¿eh? ¡15 eurazos! Con 15 euros Bueno, bueno Con 15 euros Podemos hacer de todo Oye, ¿dónde está la clase? No sé qué me toca Será educación física A ver, que mire el mapa un momento Educación física Vale, pues sacamos por aquí Nuestro Nuestro patín Y nos vamos ¡Epa! Que no me pillas Yo creo que sí Es educación física ¡Ay! Que por cierto También suspendí Sí, sí, Zoco Es triste Lo sé, lo sé, lo sé Pero hoy Espero aprobarla, ¿eh? Porque Estaba muy guapa la clase Tenemos que jugar Como Al Balón prisionero, ¿se llama? No recuerdo cuál es el nombre Que tiene exactamente ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, inútil! Vamos para adentro Vale, rápido, 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 rápido Rápido, rápido ¡Ran, ran, 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 ran Me cambio Y empieza la gimnasia Vale, esto ya lo sabemos Vale Lo que sí tenía que haber aprendido era Ayuda Atrapar a la X Vale Y ahora ¡Pum! ¡Pum! ¡Buenísima! ¡No! La tengo Buenísima Recoge Alejo ¡Pum! Lo tengo Toma Vamos, tontito ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Uno cero! ¡Has ganado! ¡Buah! Esta era la más complicada La ronda 2 Vamos a intentar hacerlo bien Vale Pasamos Pasamos ¡Y ¡Pum! ¡No! ¡Buenísima! ¡Pum! Vale, grande Pillada, pillada, pillada ¡Toma ahí! Dios, y me viene la pelota Buenísima Toma Toma ¡Y ¡Pum! ¡Pum! ¡Dios! 2-0 ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Aprobado! Joder, debería haber suspendido Educación física, gimnasia Mejora precisión desbloqueada Tienes más precisión con tus armas Me sirve Me sirve ¿Veis? Es que venir a clase es lo mejor que hay en el mundo, eh Es lo mejor que hay en el mundo Vienes Aprendes cosas Apruebas Y te dan Te dan de todo ¡Hostia! ¿Por qué tengo ahora dinero en el mapa? ¡Qué hostia! Le voy a meter a este Ah, porque aquí hay tiendas Pero no sé qué son las tiendas de A ver, menú De señales Trabajos, tiendas Paradas de bus Punto de guardado No sé exactamente qué será Menú de señales Bueno, pues nada Ahí tenemos algo Oye, a ti qué te pasa A ti qué te pasa, tontito Vale Flechazo Cuidado No tengo No tengo petardos A este creo que nunca le he ganado En verdad, eh ¡Ojo! ¡Viene con un palo! ¡Trae, tonto! ¡Trae, tontito! Venga, a tomarle por el culo Toma Venga Por venir con el palo Hostia, madre mía Qué cabeza más dura tenía este tío, ¿no? Le acabo de meter un patazo Y lo he dejado tonto Vamos Le engancho Lo tiro ¡Hostia! Pero, pero, pero Que no paran de venir gente aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que qué barbaridad, ¿no? Si lo sé, no me pego Y tenemos una H ¿Qué es la H? Ah, es una misión que está como Por la puerta, ¿no? O algo así Ah, no, ¿esto no será lo del vagabundo? Ah, ¿recordáis que en un episodio No sé si fue en el anterior o en cuál Pero encontramos un transistor Y cada vez que tienes un Bueno, creo que son seis o cinco No me acuerdo exactamente cuántos Pero, cada vez que le llevas uno Te enseña como Una nueva combinación de golpes Entonces, vamos a ver cuál nos enseña Con este transistor Mira, una ayudita, dos Ahí tienes A ver, a ver Enseñame, enséñame a pegar ¿Ahora qué hago? Mantén pulsado Pam Pam ¡Oh! Pam Y pam ¡Oh, buenísima! Para tirarlos al suelo, tío ¡Oh, qué buena! Vale, o sea, es pam, pam Vale, lo tengo Esta es muy buena, eh Pues nada, si encontramos más transistores de estos Le traeremos otro Hasta luego, vagabundo Un crack Un máquina, un tifón, un mastodonte Un abre Un abrelatas Es una máquina Vale, pues Toca elegir misión Podemos ir a una que está en la clase Eh, venga, va Vamos para allá Vamos a ir directamente A la sala esta Y vemos que nos toca Porque son las 5 y cuarto Hasta el día siguiente No podemos ir a ninguna clase Que no te voy a ayudar Pesado Que no Y tú, súbete la bragueta Asqueroso Guarro A inglés ¿Está borracho? Así he suspendido En inglés Es un sinvergüenza Un sinvergüenza Tienes un problema ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, estoy simplemente bajo mucha presencia Bueno Bueno Soy un amigo y apoyado Galloway Y como tal Creo que es mi responsabilidad De que te satis Sapo 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 Trae, ya me la termino yo 34 años Dice, sí 85 Yo creo en verdad ¿Eh? Meditation Needlepoint Looking at dubious sights On the internet But nothing dulls the pain Like scotch Come on, sir Put that away Are you mad? This is manna From the gods Give me that Let's get rid of this Before you get busted That's very kind of you, Jimmy Miss Phillips Is the only Teacher to know About my vice Take it to her She will know what to do Vale Vale Otra botella No, hombre, no Hubiera estado Como que hubiera aparecido De vuelta a Jimmy Y le hubiera quitado la botella He sido de locos Botella Bueno, bueno Nada Vamos a llevársela Supongo que será aquí, ¿no? Encuentra la botella De la cafetería Encuentra la botella O sea, ¿de verdad Tengo que buscar una botella? A ver Dame esto Voy a rellenarme Perdón De verdad, perdón De verdad, perdón De verdad No hay palabras No hay palabras Para lo que acaba de suceder Yo lo sé No hay palabras No hay palabras Se me acaba de cerrar el juego Solucionado, chicos Ahora sí Encuentra la botella De la cafetería Eh... Imagino que estará Por aquí dentro Aquí Ah, no Esto es una gomilla Ah, botella uno de tres Vale, perfect Ah, están repartidas Por varios sitios Vale, vale, vale Otra está arriba Hostia, ¿de verdad Esconde una botella aquí? ¿En la sala esta de profesores? Encuentra la botella de vitrina ¿Cómo que la vitrina? ¿Esta? ¿Pero por qué vienen a por mí? ¿De verdad vienen a por mí este? Ah, igual la vitrina está adentro No Está aquí, ¿no? Vandalismo Ya, ya, ya Me lo estoy buscando una botella Vale, la tengo, la tengo, la tengo Vale, la otra está arriba de vuelta, ¿no? Vale, está por el fondo ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Vale, perfecto Me queda la última La última, la última La última botella A ver dónde la he metido ahora ¿En el baño de las chicas? ¿Qué dices? Está de broma, ¿no? Perdonadme, chicas Perdonadme, perdonadme, perdonadme Perdonadme Ah, vale, que está ahí Señorita 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 Perdón Perdón si yo no quiero Si yo es que no quería entrar Si es por un profesor Que está loco Que está borracho Si es tu compañero Ahí está Vale, ¿y ahora? ¿Me voy de aquí, no? Venga, nos vamos, nos vamos, nos vamos Madre mía, de verdad Qué misión Aquí ayudando ya a los profesores Y todo, ¿eh? ¿Y esta dónde está? Vale, por abajo Cogemos el Bueno, va a ti en este Y nos vamos rápidamente De verdad ¿Le acabas de pegar? Pídele perdón Eso es Así me gusta Increíble Que ahora somos nosotros Los buenos, ¿eh? Pero si esto está Donde el vagabundo ¿Quién es esta? Ahí está la profesora De esto, de arte, ¿no? Oh, una cámara de fotos Está con el vagabundo Me ha roto el corazón Señorita, me ha roto el corazón, ¿eh? No me lo puedo creer De verdad ¿Está con el vagabundo? Ahora puedes asistir A la clase de fotos ¿A ver qué te hago una foto? A ver ¡Dios! Menuda cara Tiene un ojo mirando Para cada sitio Nos vamos Vale, pues tenemos solamente Una misión más aquí En el colegio Que creo que nos da tiempo A hacer antes de que Antes de que sea de noche Así que aprovechamos La hacemos Y continuamos En este maravilloso instituto Está en la biblioteca, ¿no? Oh, tendré que ayudar de vuelta Al tipo este Hostia, vaya hostia Más tonto, ¿no? ¡Hojas de personaje! ¡Hojas de personaje! ¿Y ahora quién es este? ¿Cómo han podido? De verdad ¿Cómo lo habrán hecho? ¿Cómo lo habrán hecho? ¿Cómo lo habrán hecho? ¿Gratos y gremlins? Bueno, tú eres triste ¿S triste? ¡Estoy distraída! El role-playing Es el punto alto De la creación humana En realidad En la reflexión Estoy preparado Para ofrecer Una baga de grotes A la fea Dinero, ¿no? Me va a dar el dinerillo, ¿no? Eso Diez euros, ¿no? Vaya, vale Me gusta No sé si tomármelo en broma O en serio Lo que me acaba de decir este señor Vale, un momento Una hoja está aquí Pero, tío Si esta la podía haber cogido él mismo Solamente tenía que saltar aquí la pared ¿No? Ah, que está Ah, claro Que le tengo que pegar a la gente Oye, ¿me dais unas Unas hojas Que tiene un De un loco? No me lo puedo creer, tío ¿Me lo haces en serio? Los tengo muy duros ¿Cómo? Que cagones Que cagones ¡Pah! ¡Hombre, no! Violencia, dice ¡Hombre, no! Me acaban de pegar una patada en los huevos No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad, esto está pasándome ¿Esto me está pasando? O sea, ¿me están vacilando? Me está vacilando ¡Páralo, páralo, profesor! ¿Y ahora qué? Claro, si yo le pego Me la lía, ¿no? ¡Se ha caído, se ha caído, se ha caído! Ah, tiene la hoja aquí Perfecto Ya está Genial Sin problema Qué barbaridad Qué barbaridad Ahora que me acabo de liar Yo solo ahí, ¿eh? Hostia, me he caído Cuarenta veces Se han reído de mí Estos matones, ¿eh? Eso no lo podemos permitir, ¿eh? No podemos permitir Que unos matones Se rían de un matón Eso es lo más lamentable Que he visto en mi vida Un momento Un momento Que os lo voy a explicar Ahí Ahí Mira Te voy a sacar una foto Antes de Cómo tenías la cara Y ahora te voy a enseñar Cómo se te va a quedar Oye, por favor ¡Gimmy! ¡Pá! Toma, ahí Patada 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 Y el otro con la regla Grandísimo Déjamelo a mí Déjamelo a mí Ahí, está buenísima Me bebo esto Que falta me hace Y ahora la otra notita Y nos queda una Nos queda una Para ayudar Al Al loco este Al loco que nos va a dar Una damisela Y diez doblones ¿Y ahora dónde está la última? Por aquí Todo al fondo Vale, perfecto Cogemos el El monopatí Ojalá poder estar por aquí Con la bicicleta, ¿eh? Vale Salto Vale, hop ¡Dásela, hombre! ¡Dásela! No te da La lástima La magia no existe Pringado Mira, te voy a enseñar yo Lo que es la magia Uno Uno Y patada Venga, toma Magia negra ¿Cómo te has caído? Pregúntale a alguien Ahí está Venga Por tontito Oye, no me vuelvas a pegar Que te meto, ¿eh? Amigo, no me vuelvas a meter Que te meto, ¿eh? Ni se te vuelva a ocurrir Y ahora vamos Y se la devuelvo A ver la damisela Que me va a entregar Está loco, está loco ¿Te imaginas que verdad Y nos da una damisela? Ya, me parecería increíble este juego Hola, buenos días Toma, aquí tienes Venga, los 10 eurillos Que yo los vea Sácalos del bolsillo Dale, dale Come on Ahí, ahí, ahí Y no olvides lo de las mozas Ahí, ahí, ahí Las mocitas, ¿eh? La moza ¡Mofa! ¡Vámonos! Vale, pues nos vamos A dormir Guardar la partida Porque ahora cada vez Que hago una misión Literalmente voy a guardar No quiero que Se vuelva a crasear Esto en la vida Y se va a volver a crasear Yo lo sé Pero por lo menos Que me pille guardado Ah, tontito Te he pegado por tonto Hubieras espabilado Hubiera estudiado antes Vale, y aquí llegamos Pan, guardamos Y listo Ahí está Ahora si pasa algo Pues ya no hay ningún problema Ya vamos casi un 9% Una locura Una locura A dormir Y ahora Si me gustaría Si nos vuelve a salir La de inglés La clase de inglés Yo ya me vuelvo loco Si nos vuelve a salir La clase de inglés Y vuelvo a suspender A mí ya me da algo Porque la he suspendido Dos veces ¿Cuál era esta? Ah, la biología Oh, biología Qué asco Me da biología Biología, te lo prometo Es de lo más asqueroso Que hay El otro día Bueno, en este episodio fue No me acuerdo No sé si ha sido en este O en cual Pero tuvimos que arrancar Un huevo Un pez Bueno, mira Por lo menos no da tanto asco Como una rata O un sapo Que también tuvimos que Pillar un sapo Eso ya fue de locos Vale Ahí está el pececillo ¿Qué habrá que hacer? Usa la lupa Para identificar el ojo Vale Ah, ya directamente cortar Hostia El ojo complicado de cortar Uf Están los puntos Un poco complicados Ahí, ahí Ahí, ahí Vale Cuidado con el ojo Ahí está Cuidado con el ojo Ahora me lo llevo Y toma Para el profesor Que le gusta comer ojos Y ahora aquí Metemos otro corte Vale Vale Mira, 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 mira Mira, mira, mira Delicioso Dorada al horno Qué rico Vale Y ahora La piel fuera Las agallas Sacamos las agallas también Mira, este facilito Este facilito Lo vamos a hacer rápido Porque estoy viendo yo Que nos va a costar un poco Y nos queda un minuto y medio casi Corta, 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 corta Agallas al horno Agallas El perro cobarde ¿No era una serie? Pues esa la veía yo, eh O sea, la serie estaba guapa Agallas el perro cobarde Creo que se llamaba O agallas el perro valiente Ya no me acuerdo, la verdad Pero algo de agallas era Corto, 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 corto Uy, qué lento estoy cortando, eh Un minutito y medio ahora sí, eh No, no Venga, vamos Cierla Vale, bien, lo tenemos Cogemos esto Lo saco Me lo llevo ¿Qué me queda? El estómago ¿Será esto, no? Lo corto, lo corto, lo corto, lo corto Vale, ahí el estómago bien cortado Venga, vamos, vamos Vale Vale ¿Cortado el estómago? Dime que esto ya apruebo Nivel 3 aprobado ¡Vamos! Dios Biología nos suspendemos, eh En realidad biología es bastante fácil Algo me ponía de De que si desbloqueaba esta misión O hacía esta misión Me daban algo, ¿no? Pero no entiendo muy bien ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es algo de boxeo? ¡Ah! ¿Esto no será lo de Lo de los chicos estos Que decían de De algo del boxeo? A ver ¿Pero dónde se empieza la misión? Ah, será aquí abajo, ¿no? No me... A ver ¡Ah! Vale, me sale la estrella Pero no, no, no Es la roja Es la roja a la que tenemos que ir Vale, ok, ok, ok Empezamos Oye, desafío de pijos Qué guapo esto Vamos a boxear Hostia, esto está buenísimo, eh O sea, imagínate Si competimos Ganaremos dinero ¡Vamos ahí! Jimmy contra Chad Vamos, McGregor Pa, 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 pa Pa, pa Hostia Vale, bloquear Pau, pau Bloqueo Bloqueo Esquivo Hostia, vaya gancho, eh Cuidado 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 que te doy Esquivo Buena Pa Buena Dale, dale Pégame Era broma, tío Pa Pa Vamos Dios, mira qué cara Mira cómo le hemos puesto el ojo Ojalá pudiera sacar la cámara de fotos ahora Se acabó ¿Cómo que se acabó? ¿Se le he reventado? Déjame que lo termine Ah, ¿qué puedo? Segundo asalto Ah, igual tenía que tirarlo antes de un asalto No creo, ¿no? Dios, mira qué cara se la ha puesto, eh Vale, mira, sí, parece un murciélago Esquivo Pa, pa, pa Dios, qué buena esa Qué buena esa Vamos, loco Vamos, Jimmy, buena Túmbalo Dios Tremendo, eh Jimmy el tirilla se está convirtiendo en Jimmy el musculitos Siguiente round Contra A pa, 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 pan Tenemos a Justin Bieber Vamos, Justin A ver de lo que eres capaz Hostia, Justin, eh Hostia, Justin, eh Justin me lo va a poner un poco complicado Venga, toma, Justin Venga, toma el poco Ojo Vale Uno, dos Esquivo Y cargo Buena Tengo que cubrirme más, eh Tengo que cubrirme un poquito más, chicos Aquí me cubro Se viene el boxeo Vale Toma No, hostia Me la han puesto fino Vale, me cubro Esquivo Y golpeo Me cubro Esquivo Y golpeo Hostia, ahí me la ha dado bien, eh Uy, eh Justin es bueno, eh Nah, nah, nah Segundo, segundo, segundo salto El primero Me ha calentado, eh Me ha calentado A luchar, a luchar Uf, va a estar complicado, eh Vale, buena Me cubro Esquivo Ay, me la comí Vale, buena Qué buena esta Vale Momento de cubrirse Buena Y gancho Esquivo Lo tengo, lo tengo Vamos, Justin Vamos, Justin Ojo Me mata Me mata Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo he terminado Ay, no Porque no le he noqueado No le he dado a noquear Ay, ay, ay Tercer round Bueno, va, va, va Podemos, podemos, chicos Podemos Podemos Está casi, está casi Está casi tumbado Vale, aguanto Aguanto, aguanto Golpeo Esquivo Me cubro Esquivo Y ahora sí Hay que acabarlo Hay que acabarlo Ahí está Noqueado Uh Segundo ¿Quién es el siguiente? Hemos vencido ya dos, eh Ojo, cuidado, eh Que ganamos el torneo Primer round A ver si no lo hacemos En un round Imposible, ¿no? Este, de hecho, va a ser más fuerte Seguro Bueno, no Justin es la mejor, eh Esquivo No No Venga, menos saltar Venga Más puñetazos Y menos saltar Toma Toma, tontito Toma, tontito Acércate Esquiva, esquiva Buena, Jimmy Hostia Vaya guantazo me ha metido, eh Venga, ahí en la partida Buena Me cubro Giro Giro Mira, no me ves No me ves Soy tan rápido Soy tan rápido Soy tan rápido como un pájaro No me ves Ay, se acabó el primer round Bueno, nos recuperamos un poquito aquí En la esquinita Un poquito de agua Uy, que rica el agua Round two Ay Ven, 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 ven Ah Ni me cubro Ya ni me voy a cubrir Hostia, pues Igual, igual sí, ¿no? Igual sí No, igual no Vamos Vamos Vamos, Peter Peter Parker contra Jimmy Golpeo Esquivo Tra, tra, tra Tra, tra Pa, pa Pa, 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 pa Pa Dios, si le pillo eso Toca el techo Pero tengo que esquivarle una Y golpear No, 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 no Seis segundos No me da tiempo No Se fue a la mierda El segundo asalto Porque no para de cubrirse El inútil Cagón Allí toca gón Vale, lo tenemos casi gente Tres golpecitos bien duros Y lo tumbamos Ven, 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 ven Pau, pau, pau Vale, me cubriré hasta que tú quieras Esquivo Golpeo Golpeo Me cubro Izquierda Derecha No me ves, no me ves, no me ves, no me ves ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me has perdido, ¿verdad? Ven aquí, ven aquí Que tienes el ojo ya Lo tienes, listo, eh Izquierda Derecha Me agacho Me levanto Ya no sé ni a lo que está jugando, eh Y pau Y pau Hostia, que has sobrevivido Pero tú, ¿qué le pasa a este? Venga Golpéame Buena Dale ¡Vamos! A falta de tres segundos, eh A falta de tres segundos ¿A quién más tengo que ganar? ¡Vamos! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Noooo! Bueno Manda una casa en la playa Vieja Pero una casa Tú no tienes una casa en la playa, ¿verdad? Pues yo sí ¿Has conseguido? Bueno, mira Tengo una casa Una casa ¿Algo es algo? ¿Algo es algo, chicos? Nuevo punto de guardar Desbloqueado Bueno, 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 bueno Vale, dejo aparcada aquí la bici Y pa' adentro Todo esto es mío Todo esto es mío Antes de que me lo quiten Lo voy a guardar Antes de que me lo roben ¡Oh! Fresca, eh Fresca, fresca esta casa De locos Y se me acaba de crasear Un plástico 10 Ni Artsca B 3 2 Gracias.